Por cuarto año consecutivo haciendo el sorteo de los contribuyentes cumplidores y hoy teniendo la posibilidad de entregarles ya los premios a dos de los contribuyentes que tenían sus impuestos al día, por un lado el impuesto automotor y por otro lado el impuesto inmobiliario, así que el agradecimiento en nombre de ellos a todos los contribuyentes que nos permiten llevar adelante las políticas que uno diseña aquí para la Municipalidad de Traleo, para todos los vecinos y si no es por el aporte de los vecinos cuando abonan sus impuestos se haría muy difícil así que por suerte el cumplimiento de los impuestos por los contribuyentes nos permite tener una recaudación acorde, un manejo austero también nos permite llevar ordenadas las finanzas del municipio. Mantuvimos el criterio de tener sorteos de 2 cero kilómetros y además 9 premios más en cada uno de los impuestos con lo cual 20 contribuyentes de Traleo tuvieron su beneficio obviamente lo más interesante sin lugar a dudas es el cero kilómetro pero bueno la idea es mantener también con aporte de renta general estos premios para los próximos años.